Yo creo que la tendencia de estos últimos encuentros, ¿no? Ha estado el equipo otra vez a esa altura de lo que hoy se jugaba, con una auténtica final. Las matemáticas habían dado esa posibilidad hoy de ganar y con los resultados de poder jugar Europa League. Es verdad que el equipo se ha reactivado un poquito con los cambios en el tramo final del partido, pero ¿y cree que el equipo realmente ha rendido, ha mostrado ese nivel, ha merecido poder jugar Europa la próxima temporada? Muchas gracias. Bueno, hoy hemos llegado aquí sabiendo que teníamos que ganar y esperar resultados. La realidad es que ganar aquí no es fácil. Sevilla es un equipo con muy buena dinámica, que no ha perdido ya desde el parón, no ha perdido. Y que está en Champions porque se lo merece y porque tiene muy buen equipo y hace las cosas en el terreno del juego muy bien. Por lo tanto, sabíamos que era difícil. Hemos intentado estar en el partido siempre. En la primera parte, aunque no hayamos llegado mucho, ellos tampoco demasiado, a pesar del dominio. Y esa es nuestra idea, estar dentro del partido para la segunda parte, de alguna forma, pues arriesgar más. Bueno, nos ha roto el gol y a partir de ahí el equipo se ha ido arriba, arriesgando mucho atrás. Con los cambios también hemos mejorado y al final lo hemos intentado. Pero ese dominio de los últimos minutos y esos centros, esas acciones en la frontal del área, en definitiva, todas esas acciones nos han traducido en ocasiones claras, pero sí que es verdad que hemos tenido diferentes centros, algún tiro fuera al área, bueno, pues no hemos podido marcar y al final, pues bueno, nos vamos muy decepcionados porque, bueno, eran tres puntos fundamentales que te llevaban a Europa, pero también eran muy difíciles y lo hemos intentado. Siguiente pregunta, José Luis García, 99.9 Radio. Cuando quieras. ¿Qué tal, Boro? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, yo me miro por mí, pues por supuesto que estoy triste, decepcionado, Valencia debe de estar en Europa y sobre todo en Champions. Hoy, pues bueno, teníamos un partido donde si hubiéramos ganado estábamos ahí, pero sí que es verdad que, bueno, que al final lo podíamos haber solucionado antes, ¿no? Lógicamente ahora ya nos acordamos de los puntos de Leganés, por ejemplo, y sí que es verdad que el equipo, desde que yo soy entrenador, pues bueno, la dinámica no era buena, hemos intentado cambiarla, bueno, ha habido resultados buenos, peores, pero yo creo que el equipo lo ha intentado, bueno, pues es un, al final, pues el resumen es que, bueno, pues al final no hemos podido, no hemos hecho una buena temporada, por supuesto, la temporada es mala, es decepcionante, y lo que tenemos que hacer es mirar para la temporada que viene, hacer las cosas bien, acertar con el entrenador, en definitiva, pues bueno, volvernos a poner todas las pilas para aprender de esto y el año que viene, pues estar peleando por Europa y sobre todo por estar en la Champions. Vamos con la siguiente pregunta, David Calvet, el desmarque, cuando quieras, David. Hola, ¿qué tal, Oro? Hola. Yo quería volver al partido para preguntarte si crees que algunos jugadores tenían la cabeza en otro sitio, si piensas que ya estaban en otros destinos o tenían otras distracciones, sobre todo por la actitud pasiva que ha tenido el equipo hasta los cambios, gracias. Bueno, la actitud pasiva, yo creo que los futbolistas han estado metidos, no he visto una actitud pasiva, lo que está claro es que teníamos delante un rival muy bueno, que tiene definido muy bien su forma de jugar y que nosotros, pues bueno, le hemos defensivamente, el equipo ha estado correcto, es verdad que ellos han tenido más dominio en la primera parte, y luego al final el equipo se ha soltado después del gol y lo hemos intentado arriesgando mucho, se ha visto el carácter y la rabia que tenían, pues bueno, por ir por detrás en el marcador, pero bueno, ha sido ya complicado, ellos luego han metido otro central más, en definitiva, ese dominio no se ha traducido en goles, que al fin y al cabo es lo que vale, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el equipo ya ha competido, hemos estado en el partido siempre y al final lo hemos intentado y no ha podido ser. Siguiente pregunta, Dani Meroño, Radio Sport, cuando quieras Dani, por favor. Hola, bueno, ¿qué tal? Hola. Malas decisiones por parte de la propiedad de septiembre, cambios en el banquillo, problemas en el vestuario, el Valencia se queda fuera de Europa, ¿considera usted que la temporada ha sido un fracaso tal cual? Sí, bueno, el Valencia está noveno, por supuesto que la temporada es muy decepcionante y bueno, pues no hemos estado a la altura de lo que un club con el Valencia tiene que estar, que es en Europa y cerca peleando por los puertos de Champions, eso es la realidad. Por supuesto que estamos tristes, decepcionados, frustrados, bueno, pues porque el fútbol es complicado y al final, bueno, pues a última hora, pues desde que yo estoy aquí, pues hemos intentado, bueno, pues mejorar en cuanto al aspecto anímico, que es fundamental y bueno, pues al final no hemos tampoco conseguido revertir la situación. Pequeños detalles, pues también es verdad que no nos han acompañado, con lo que he comentado antes y estamos muy decepcionados y yo nosotras, yo te... es así, pero bueno, hemos sufrido mucho, hemos intentado, la verdad que al final no ha podido ser y bueno, pues es una mala temporada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si nos centramos al partit d'avui era difícil, pero yo creo que l'equip ha competit y ha estat en el partit sempre y bueno, pues, ho hem intentat. Y l'equip ho ha intentat y... En este momento, tenemos un rival muy bueno que no está en esos juegos de Champions por casualidad, sino porque juega muy bien y porque hoy nos ha puesto las cosas muy difíciles. Pero repetimos, yo he visto de la equipa que ha tenido una buena actitud y el hecho de que el Sevilla nos ha superado no es porque la equipa no haya tenido mala actitud, no, es que al final están jugando mejor que nosotros y han sido mejores. Respecto al que me dices de guanyar el partido fuera de casa, de la portería cero, pues por supuesto que al final estamos donde estamos fuera de Europa, porque, bueno, pues que l'equip, sobretot de l'últim tram, y más especialment después del paró, pues l'equip no ha donat el rendiment que espera de ellos, por los motivos que siga, que tampoco lo he analizado pero no hay que hacer nada. Pero no hay que hacer nada, porque no hay que hacer nada. Pero no hay que hacer nada. Y entonces, sinceramente, no hay que hacer nada. de despedida. Y la segunda, si después de todo el que se ha vivido en un año, tú que eres un hombre de club que portas décadas en la entidad, ¿eres optimista en Vista al Futur? No pasa res. Se ha tardado, porque tengo que hacer una otra entrevista, no pasa res. Vestidor, por supuesto, que no he tenido ninguna xerrada, pero he hablado con todos. En ese aspecto no hubo ningún problema. Respecto al año que viene, pues, bueno, pues, ¿no? Al final, València és un club gran i, bueno, pues, ha de depender d'esta temporada, per la temporada que ve, millorar partint del nou entrenador i, bueno, que les decisiones que es prenguin, que siguin acertades, que no dubte que se fan en eixa intenció i al final de la temporada que ve estiguem parlant que l'equip s'ha aconseguit els objectius. Els objectius del València sempre s'estan a Europa, com ha dit abans, i sobretot, pues, peleant per la Champions. I això és l'objectiu, la forma de fer-ho. Tampoc soc jo qui el que ha de marcar les directrius de com penses que el club se va a ser en la legalitat de compensació. ¿No le parece extraño que con esta temporada tan rara, tan extraña, nadie del club salga a hablar, director deportivo, Anil Murci y su presidente? Gracias. Bueno, respeto a estas estadísticas que me has dicho, pues las desconozco y si las has dicho, pues serán así. Pero bueno, al fin y al cabo, pues no sé, eso está ahí. Lo que está claro, la solución que hay que poner es mejorar el año que viene. Ya está, es que no hay otra. Las estadísticas están ahí. Pues bueno, pues tampoco tengo mucho más que comentar, pero lo que está claro es que hay que mejorar el año que viene. Que tenga que salir... Yo, al final, aquí estoy por un periodo breve de seis partidos y centrado en las funciones del equipo como entrenador. Tampoco soy nadie para poder hablar sobre cosas que no me competen y que no tengo por qué comentarlas porque, al fin y al cabo, mi función es muy concreta y esa no es mi función de valorar lo que me estás diciendo. sobre todo el periodo. Tentando. Tentando. Nombre te estás planteando,